Toma, bebo, alza de nuevo tu copa, llévalo a tu boca y brindemos por el adiós No ves que nuestro amor se está muriendo, no ves que afuera está lloviendo Todo es un trago de dolor, sonríe así como yo, tal vez así disimulé Dindiendo que algo nos queremos, todo será mucho mejor Seca tus lágrimas, conmigo a tu amor No ves que afuera está lloviendo el miedo, vete ya que te ahoga mi voz Y no hagamos más tres, ese adiós, ese adiós Ay, vete ya que te ahoga mi voz Y no hagamos más tres, ese adiós, ese adiós Dicen por ahí que tu vida no es la misma ya, que tus cosas son más frías y el dolor no es nada para mí Dicen mi amor, que te han visto en la cármina Recibiendo mis palabras, mis palabras al marchar Son mis palabras, también con más Son mis palabras, al recordar Son mis palabras, nacieron donde mí Seguí, pensó, no sabían de mí No me importó, me sentía de mí Se quedó a mi lado y cerca, cerca, cerca de mí ¿Qué pasará si nuestra vida no cambia? ¿Cómo será igual que nuestra ella sin luz? Por eso... ¡Escucha, escucha! La soledad... Un día se lejó... Al verte aquí llorar... Al oír... Mi... Estos de tu beso... Al verte... Puse la verdad... Tu... Firme me llevó... A mí no hacía más claridad... A un mundo de felicidad... Me desperté... Y si estabas tú a mí... ¡Vuelve! ¡Oh, vuelve! ¡Vuelve! ¡Oh, vuelve! ¡Escucha, escucha! ¡Escucha, escucha! ¡Escucha, escucha! ¡Escucha, escucha! Maldita, maldita sea... ¡Escucha, escucha! ¡Escucha, escucha, escucha! O everемся... Que parezca netamente, poco a poco ya sabré Ni abandonas por dinero, ni abandonas sin pensar Que en el resto de tu vida, no tendrás felicidad ¡Escucha, escucha! ¡Gracias!